...y explosivo delantero brasileño Edmundo, jugador del Vasco da Gama Carioca, volvió a protagonizar un problema ayer cuando Matú mantuvo una acalorada discusión con un aficionado, lío que iba a terminar a golpes si el atacante no hubiera sido detenido por sus compañeros de selección. El aficionado del Flamengo, eterno rival del Vasco, increpó a Edmundo con frases injuriosas a lo que el delantero respondió saltando el muro que les separaba. De 28 años de edad, Edmundo, apodado el animal, fue condenado a 4 años de prisión por un juez por su responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en 1995 y en el que murieron 3 personas. Fácilmente explota el animal Edmundo el Brasileño.